Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida? Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas Para resumir Que quedo grande mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Si te vas a amar De mi desprecio Decir que te llevas Mi vida está de más De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a amar Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera Químate en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más De que sirve seguir con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste que hacer, y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Que quedo grande mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera, que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir A ver quién te perdona, que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona, que no quiero en la vida volver a saber más de ti Decir que te llevas, mi vida está de más De qué sirve seguir con el alma herida Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a amar, que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Que quedo grande, mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera, de mi desprecio, será lo mejor Llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo que fui yo, quemarte en la hoguera, de mi desprecio, será lo mejor, llévate, llévate todo al final, que no quiero en la vida volver a saber más de ti, a ver quién te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir, tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir. Si te vas a marchar, decir que te llevas, mi vida está de más, de qué sirve seguir, con el alma herida, dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida. Si te vas a amanechar, que te vaya bien, es lo que puedo desear, No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor, me da las respuestas a tantas preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!